Música Bienvenidos a los 17 tips de algunas de las atracciones turísticas del Updown New York, conocida como la Gran Manzana, que es una de las metrópolis más grandes del mundo. Es una ciudad multicultural donde más del 36% de la gente que la habita es extranjera y en la que se hablan más de 170 idiomas. El primer paso que les recomendamos es entender la ciudad en sí, sobre todo las calles y la orientación. De esta manera evitarán ir y venir de un lugar a otro perdiendo el tiempo en traslados innecesarios. Para mejorar la experiencia de visitar semejante ciudad, en este video decidimos mostrarles lo que se conoce como el Updown, también conocido como el Alto Manhattan, al norte de la calle 59. Ahora sí, vamos al video y los 17 tips que les mostramos del Updown New York. Número 1. El Times Square. El cruce de las calles más famosos de Manhattan en pleno distrito de los teatros. Sonará a cliche, pero créanos, se sentirán en el centro del mundo por un par de horas al pisar uno de estos lugares más famosos de Nueva York, así que dependiendo de la tolerancia a las aglomeraciones, Times Square puede ser el paraíso o el infierno. El resplandor de los gigantescos letreros de luz, el neón, se puede ver desde Brooklyn. El centro neurálgico de la zona es el cruce de la calle Broadway con la séptima avenida en el centro de Manhattan. Escenario de numerosas películas y series conocerán una de las zonas más frenéticas y descontroladas de Nueva York, donde es imposible dar dos pasos sin que algo o alguien logre llamar nuestra atención. Ahí también es donde se encuentran las famosas escaleras rojas y las megatiendas de muchas cadenas. Una buena idea es acercarse antes de que oscurezca e instalarse en los escalones rojos para disfrutar cuando todo comience a anochecer. Este, este es el lugar de Manhattan. Número 2. Madame Tussaud, el museo de cera de Nueva York. Madame Tussaud es una franquicia creada a partir de la idea original de Mary Tussaud en Londres en el siglo XVIII. El de Manhattan está en la calle 42, en pleno Times Square, y es una de las atracciones más populares de la ciudad. Además, podrán fotografiarse junto a más de 200 figuras de cera de celebridades, actores de Hollywood, personajes de ficción, personalidades y líderes mundiales, deportistas, etc. En cada uno de los cinco pisos del museo de cera conocerán a los personajes más famosos dándole la bienvenida a la entrada de la exhibición. Cada piso agrupa distintas temáticas, entre ellas el mundo del cine, la televisión, la música, la moda, los deportes y la política. Si bien las figuras no son siempre las mismas, ya que rotan constantemente entre otras franquicias, las secciones se mantienen. Número 3. El Rockefeller Center. Es uno de los lugares más importantes de Nueva York. Lo identificarán porque en su plaza central se enciende en Navidad el famoso árbol que vimos en cientos de películas y a sus pies se encuentra la pista de patinaje sobre hielo más visitada de la ciudad. El observatorio del Rockefeller Center es un mirador clásico de Nueva York, con vistas insuperables de los edificios de Manhattan. Desde nuestro punto de vista es uno de los miradores de Nueva York que hay que conocer. Desde sus terrazas van a ver de frente al Empire State y al One Vanderbilt, rascacielos junto a la estación central que tiene el mirador más nuevo de Nueva York. Número 4. La juguetería Fau Schwartz y el Piano de Bill. Es la mayor juguetería de Nueva York. Cuenta con dos pisos divididos en distintas secciones, peluches, juegos de magia, muñecas, dulces. Muchos conocemos la juguetería por una película protagonizada por Tom Hanks, Big. En una de las escenas clásicas de la película, Tom Hanks baila en el piano de la Fau Schwartz, un piano táctil que se toca con los pies y si visitan la juguetería ustedes, también podrán bailar en ese piano. Número 5. La Catedral de San Patricio es un ícono de Manhattan que tienen que visitar. Por esta iglesia, ubicada en plena Quinta Avenida, transitaron papas, reyes, autoridades de todo el mundo. Es una de las iglesias católicas más grandes de Estados Unidos. Se ubica en el corazón de Manhattan, frente al Rockefeller Center, entre las avenidas Quinta y Madison y las calles 50 y 51. También es reconocida por la belleza de sus líneas góticas y su hermosa fachada. Su par de órganos son enormes, tienen cerca de 10.000 tubos en total. Sus torres miden 101 metros y sentadas entran 2.500 personas y hasta 3.000 de pie. No se la pierdan. Número 6. La Quinta Avenida También llamada la Avenida de los Millonarios, es la calle más famosa y una de las principales arterias de Nueva York, que comunica el norte y el sur de Manhattan. Podríamos comparar esta calle con los Champs Elysees de París o Hinsa de Tokio, donde se encuentran negocios de altísimo nivel en la parte más cercana al Central Park. La Quinta Avenida es famosa por concentrar exclusivas tiendas como Louis Vuitton, Gucci, Tiffany, Apple Store, Praga, Fendi, Versace, Cartier, Rolex, etc. Pero hoy también todos podemos comprar en la Quinta Avenida, porque se instalaron negocios para todos los bolsillos, como por ejemplo la europea H&M. También hay lugares que atraen a muchos curiosos, como la Torre Trump, la residencia privada del expresidente Donald Trump y el exclusivo Hotel Plaza, lo van a recordar por ser el hotel de mi pobre Angelito. Al norte de la Quinta Avenida, cuando ya se adentran en la Uptown, empiezan las grandes mansiones de otros tiempos. Hoy, muchas convertidas en museos concentrados en la milla de los museos y hacia el sur, muchas cuadras después de pasar el Rockefeller Center y la Catedral de San Patricio, está el Empire State en la intersección con la calle 34. ¡Gracias! Número 7. El Empire State. Es el rascacielos más famoso de Nueva York, aunque hace mucho tiempo que no es más el más alto. Hasta ahora, creo que es el séptimo. Subir a su mirador es algo definitivamente que tienen que hacer. El mirador está abierto todos los días del año, a partir de las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. La entrada para los visitantes está en la Quinta Avenida entre las calles 33 y 34. Todos deben pasar por un chequeo de seguridad tal cual el de los aeropuertos. No lleven ítems prohibidos porque no hay lockers para guardarlos. Imagínense que están subiendo un avión. Una idea es que suban un poco antes del atardecer y preferiblemente en un día despejado. Así van a ver ambas versiones. Más aún van a poder ver cómo se enciende la ciudad paulatinamente y creernos, es increíble. Número 8. La Estación Gran Central. Es una de las estaciones de tren más hermosas del mundo. La terminal es una de las joyas arquitectónicas de Nueva York, que está en la calle 42, con muchos edificios importantes cerca que van desde el Madison Avenue hasta el Lexington Avenue, y con el edificio Chrysler a muy pocos pasos. El ir y venir de pasajeros que se apuran para llegar a su tren, los ventanales que filtran la luz, el emblemático reloj central, la pantalla de salidas y llegadas que no para de cambiar, los impresionantes balcones, uno de ellos ocupado por Apple Store, y el Mine Concurse, que es el vestíbulo principal, además de la gran bandera estadounidense que cuelga desde los ataques del 11 de septiembre, son el marco que hace que este lugar sea algo único. Y, ¿quién no se acuerda de la película Madagascar? Cuando está acá. Número 9. El Madison Square Garden. Número 9. Conozcan este famoso estadio de Manhattan, sede de los New York Knicks y los Rangers, y muchos otros eventos multitudinarios. Cada vez que uno de los grandes del espectáculo como Madonna, Lady Gaga o los Rolling Stones dan concierto en Nueva York, lo hacen en el Madison Square Garden. Los New York Knicks, el reconocido equipo de básquet del NBA cuya temporada se juega entre octubre y mayo de cada año. Y los New York Rangers, el equipo de hockey sobre hielo, cuyos intensos juegos podrán ver también entre octubre y abril de cada año, comparten este impresionante estadio como sede de su localía. Recorrerán este enorme estadio y conocerán datos importantísimos como que allí se presentó el Bisprez, el John Lennon, o que en el 2015 fue utilizado para que el Papa Francisco ofreciese una gran misa. Además, también podrán visitar vestuario, las gradas y otros espacios icónicos de este famoso lugar. Número 10. El edificio Dakota y Strawberry Fields. Ubicado en el número 1 de la calle 72 al oeste del Central Park, se encuentra el edificio Dakota. En 1980 ocurrió uno de los momentos más trágicos de la historia de la música, el asesinato de John Lennon en la noche del 8 de diciembre. Tiempo después, se creó en su honor Strawberry Fields, un área del Central Park entre las calles 71 y 74 para preservar su memoria. Número 11. El Central Park. Central Park, escenario de numerosas películas y series, es uno de los parques urbanos más grandes del mundo y uno de los símbolos indiscutibles de Nueva York. Mide más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. En sus 340 hectáreas que ocupa el Central Park encontrarán praderas, lagos artificiales, cascadas y zonas que se parecen a un auténtico bosque. Dentro del propio parque también se encuentra el zoológico del Central Park y otras atracciones. Además de ser el principal pulmón de Manhattan, este parque es uno de los lugares preferidos por los neoyorquinos para pasear, tomar sol o hacer deporte. Como recomendación, les podemos decir que para visitar el Central Park hay que dedicarle varias horas del día. Si quieren pasear tranquilos por el parque y disfrutar de todos sus atractivos, lo mejor es preservarse una mañana o una tarde completa para recorrer. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 16. El teleférico de Roosevelt Island. Al subir al teleférico que conecta Manhattan con la isla, es una de las experiencias muy lindas de Nueva York. Roosevelt Island es una pequeña isla alargada situada en el East River entre Manhattan y Queens. Mide unos 3,2 kilómetros de largo y es muy tranquila, perfecta para un plan de unas muy pocas horas. El trayecto del teleférico dura unos 3 minutos y sobrevuela el East River siguiendo el puente de Queensboro. Y en el punto más alto sube a unos 76 metros sobre el río, regalándonos unas vistas geniales del río y de los rascacielos. Y por último, número 17. El Circle Line. El mejor crucero de la ciudad de Nueva York. Durante este entretenido paseo en barco de dos horas y media descubrirán la isla de Manhattan por completo. Cuando salga el barco del muelle navegarán por el río Hudson y podrán ver los altísimos rascacielos, así como los carísimos departamentos de Green Wing Village y el famoso Financial District. Al pasar por el distrito financiero podrán ver la enorme Freedom Tower, el corazón del nuevo World Trade Center. Después, el barco lo llevará hacia la Estatua de la Libertad para verla en todo su esplendor y podrán hacer unas hermosísimas fotos. Pasarán por Wall Street, por debajo del puente de Brooklyn y realmente eso es espectacular. Espero les haya gustado el video y si es así denos un like, comenten sus opiniones y no se olviden de suscribirse al canal, así nos ayudan a crecer en YouTube.